Te pinto en el vacío, sentimientos, vibraciones que solo el amor puede alcanzar Mirando al horizonte, cantando a tu belleza, nos haces escribir o gritar en silencio, buscando la verdad que hay en mí Mi rostro, en tu guitarra, un sonido de ternura que me hace soñar, me hace sentir mi rostro, en tu guitarra Tu figura de madera, que me hace vivir, me hace sentir Te toco en el viento, momentos, ilusiones, que solo tu voz me hará burlar Rosándote sin verte, amando sin fronteras, mi cuerpo se rinde tan solo contigo y siempre te amaré Mi rostro, en tu guitarra, un sonido de ternura que me hace soñar, me hace sentir Mi rostro, en tu guitarra, figura de madera, que me hace vivir, me hace sentir Mi rostro, en tu guitarra, un sonido de ternura que me hace soñar, me hace sentir mi rostro, en tu guitarra, un sonido de ternura que me hace soñar, me hace sentir mi rostro, en tu guitarra El madre, que me hace vivir, me hace sentir mi rostro, en tu guitarra, un sonido de ternura Mi rostro que me hace sentir mi rostro, en tu guitarra, un sonido de ternura que me hace sentir mi rostro, En tu guitarra Tú me haces vibrar Vuelvo a suspirar Cuando estoy contigo Mi rostro En tu guitarra Así yo soy feliz Siempre que estás aquí conmigo Mi rostro En tu guitarra Me siento estremecer Contigo así Mi rostro En tu guitarra Figura de madera Me hace sentir Me hace vivir Mi rostro En tu guitarra Sonido de ternura Que me hace vivir Me hace sentir Mi rostro En tu guitarra Buscando en tu amor La paz Que hay en mí Mi rostro